DJ y Valentina Tres Palacios encontradas sin vida dentro de una maleta. Bogotá sigue consternada luego del escalofriante hallazgo de un cuerpo sin vida, metido en una maleta, y que fue encontrado por un habitante de calle al interior de un contenedor de basura en el barrio Versalles, ubicado en la localidad de Fontibón, al occidente de la capital del país. Inicialmente, cuando los residentes del sector dieron aviso a las autoridades para que hicieran el respectivo levantamiento del cuerpo, se conoció que el cuerpo correspondía a una mujer joven, de 25 años de edad aproximadamente, y con el pasar de las horas se reveló que el cuerpo correspondía a la DJ y Valentina Tres Palacios. La muerte de la DJ y Valentina Tres Palacios sigue causando conmoción en Colombia. Esta vez, por un video que le compartió a su familia, la noche del sábado antes de ser asesinada. Conozca el video que la DJ y Valentina Tres Palacios le envió a su familia antes de ser asesinada. En la grabación se observa a la mujer feliz en compañía de este sujeto al interior de una camioneta. Ella le dice a su novio, dile hola mamá, y lo graba. Posteriormente, el sujeto sonríe, levanta la mano y saluda. Conforme a las primeras versiones de las autoridades, el cadáver de la joven fue hallado por un reciclador dentro de una maleta azul que, a su vez, se encontraba dentro de un contenedor de basura ubicado en las inmediaciones del Parque Los Cámbulos, al occidente de Bogotá. Familiares de la joven revelaron el que sería el último video de la joven antes de su asesinato. Los parientes de la joven han pedido ubicar a su novio John Poulouse, con quien aparece en las últimas fotos y videos que se tomó y que subió a redes. Sin embargo, el hombre, de 35 años, no se ha comunicado con la familia y borró varios perfiles de sus redes sociales. El tiempo estableció en exclusiva que armó un viaje de última hora. Paulus, oriundo de Texas, salió de Colombia el domingo, 22 de enero, rumbo a Centroamérica con escala a un tercer país. Las autoridades colombianas, a través de la Interpol, están pidiendo a sus homólogas de un tercer país que ayuden a ubicar al estadounidense. Con el pasar de las horas se irán conociendo más detalles de este hecho que permitan esclarecer este caso. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.